En la plaza de Mercados, cuéntanos cómo fue esa situación. Yo estaba vendiendo una agencia a un señor. Entonces el señor, el muchacho quería decir que pesaba menos para cogerle la agencia al muchacho. Y él le dijo, no, porque ese hombre que me da el mantenimiento a mí, no podemos cogerle su agencia. Porque cuando él se bajó a llevar la caja de agencia, él le metió un cuchillo. Dicen que si hay que entrar la vida y la muerte, tienen que hacer algo por mí. Si no voy a ponder a la noche, a ver lo que le hacen conmigo. ¿Entonces ya lo teniendo aquí? Aquí lo dejaron anoche en la plaza de Mercados. Allá lo agarraron, la antigua. ¿No te esperas que actúen? Sí, espero que la justicia haga algo, porque esto no puede ser inculces. Aprende a Dios, soy sol y soy enferma. No pueden... No recibimos una querella, porque yo sé que le dicen cunco, pero no sé el nombre correcto de él. ¿Quién la recibe a ella? Sí, a ver. ¿Qué nombre se llama? ¿Cómo el nombre se llama? María Asunción Tavera. María Asunción Tavera.